hola queridas amigas bienvenidas a un nuevo episodio de resplandece como siempre muy feliz de compartir contigo este espacio recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en resplandece y md en youtube darle me gusta y compartir nuestros vídeos hoy en nuestro minuto de oración queremos orar de manera especial por la paz de dios en nuestro corazón cuando el señor dijo un regalo les dejo pasen la mente y pasen el corazón y aún dijo no es la paz que el mundo te puede dar es porque era algo especial que solo dios nos puede dar si estás enfrentando situaciones difíciles si aún los momentos han sido de grandes retos y a veces te sientes en turbulencia solamente la paz de dios puede acallar todas esas tormentas y darle descanso a nuestra alma te invito a orar amado señor no hemos atravesado tiempos fáciles dios padre estamos viviendo tiempos de retos de desafíos señor de emociones en turbulencia pero hoy queremos ir a ti padre al príncipe de paz hoy queremos señor recibir ese regalo en nuestra mente y en nuestro corazón espíritu de dios sopla tu paz hoy en todo nuestro ser padre ven y establecete en el centro de nuestra vida señor y que podamos refugiarnos en ti en todo tiempo mi dios yo desato hoy tu paz en mis pensamientos tu paz en mis emociones padre y poner la mirada señor en ti en toda circunstancia en todo momento en toda dificultad recordar que tú eres el príncipe de paz que tus brazos de amor nos sostienen señor padre que tu regazo de ese padre bueno de ese dios fiel siempre está con nosotros y tu señor eres capaz padre de resolver toda situación a un señor de darnos descanso un sueño profundo y restaurador en medio de los problemas hoy nos desatamos en paz tranquilos y confiados en ti o dios en el nombre de jesús amén él puede humillar a los que caminan con soberbia daniel capítulo 4 verso 37 en realidad dios nos trata con mucho más amor como dice la biblia dios se opone a los orgullosos pero brinda su ayuda a los humildes santiago capítulo 4 verso 6 al 10 y hoy de manera especial quiero compartirte acerca de este tema tan maravilloso y lo hemos llamado el orgullo nos aleja de dios y es que la misma palabra nos está hablando de cómo dios resiste a aquellos que se comportan en esa actitud de soberbia de jactancia de orgullo y definamos un poco qué entendemos por orgullo y el orgullo es una actitud negativa si de superioridad hacia los demás es una actitud que está muy ligada a la soberbia a la arrogancia y tiene que ver con que con que las personas solamente se pueden sentir bien consigo misma siempre que comparándose con otros se vean como superiores que a éstas por supuesto el orgullo tiene su origen en la inseguridad tiene su origen en la falta de aceptación tiene su origen en muchas carencias que buscamos llenar a través de este rey orgullo la biblia lo llama de esa manera a través de la figura del leviatán que lo podemos conocer un poco más en el capítulo 41 y ahí vemos cómo funciona o cómo opera este leviatán que como nos dice la biblia se cree rey de todos los animales y es que aquella persona que está luchando con el orgullo cree que los demás le deben servir y que él es superior es decir él es rey de los demás por supuesto como nos los enseña la biblia dios solamente va a prestar su ayuda a aquellos que son humildes él va a rechazar si va a mirar de lejos al que se comporta con arrogancia con soberbia con esta altivez y esta superioridad aprendamos hoy un poco más de por qué es tan peligroso el orgullo como dije el orgullo nos aleja de dios el orgullo hace que los sueños que dios dispuso para nosotros no los podamos alcanzar porque porque está operando dentro de nosotros algo que nos aleja de dios el orgullo es peligroso porque es obstinado y terco es decir que no se somete a agradar a dios es controlador es resistente a la autoridad actúa con arrogancia y generalmente se exalta a sí mismo le gusta que lo alabe le gusta alardear de sus logros también es peligroso porque el orgullo o el orgulloso ese rey orgullo es egoísta y solamente está buscando su propia recompensa se defiende a sí mismo se auto justifica generalmente huye de la confrontación odia servir es duro de corazón le cuesta perdonar y por supuesto que no permite que el espíritu santo sea su maestro y sea su guía por eso se puede estar perdiendo lo mejor de dios si en este momento has podido identificar algo en tu propia vida de cómo este rey orgullo puede estar te impidiendo alcanzar esas promesas y esas bendiciones de dios este es el momento para que identifiquemos como tú y yo vamos a poder derribar a este rey orgullo en nuestra vida y lo primero que podemos hacer es identificarlo si hoy ya lo estamos identificando lo estamos desenmascarando y si yo actúo así a veces soy arrogante a veces por mi inseguridad e intento alardear e intento verme superior a los demás este es tu momento al identificarlo debemos reconocerlo como pecado delante de dios al reconocerlo como pecado ya estamos confesando que es una falta que a dios no le agrada y por supuesto pedir perdón una segunda recomendación para poder derribar a este rey orgullo es desarrollar una relación sincera con dios recuerde que cuando nosotros le decimos adiós con sinceridad cómo se siente mi corazón cuán inseguro me siento que me siento no aceptado que me siento no valioso es donde le voy a decir adiós donde yo tengo una necesidad no voy a intentar llenarla a través de los logros a través de los títulos a través de los aplausos de las personas sino que voy a ir a la fuente aquel que ha dicho que es el único que me puede llenar entonces desarrollando esa relación sincera con dios es donde voy a decirle a él que hay una necesidad y nuestro dios va a empezar a llenarnos en nuestro corazón vamos a buscar los sueños que dios diseñó para nosotros no mis propios sueños no mis propios planes sino las cosas maravillosas que dios tiene para nosotros una tercera recomendación para derribar a ese rey orgullo es ejercitarse en someterse a la autoridad somete a la autoridad busca una autoridad a la cual rendirle cuentas de las cuales pedir consejo porque es que la biblia nos está hablando de que ese soberbio o ese orgulloso lucha con ser independiente si no no reconoce esa autoridad le gusta ser siempre el rey el que manda y si nosotros empezamos a someternos a alguien vamos a derribar a ese rey orgullo empecemos por ahí y una cuarta recomendación para derribar a este rey orgullo por supuesto es afianzar nuestra identidad en cristo quienes somos como hijos de dios si tú y yo tenemos claros tenemos claro que somos hijos de dios si que tenemos a un padre poderoso que tenemos a un dios que nos sustenta que nos ayuda que nos protege por supuesto no vamos a estar intentando nosotros mismos defendernos pelear en nuestra fuerza sino que vamos a estar buscando la ayuda de dios buscando agradar a dios si ya sabemos que el orgullo la soberbia la arrogancia me alejan de dios entonces vamos a tratar de depender de dios identificando quienes somos en cristo identificando las bendiciones que dios me dio no voy a tener que estar luchando tras esas bendiciones porque dios ya no las ha dado realmente es el señor a través de su espíritu santo el que nos va a ayudar a vivir en humildad el que nos va a convencer de que este pecado de orgullo está en nuestro corazón y cuando nosotros desarrollamos esa dependencia de dios es que vamos a poder conquistar todas esas bendiciones que dios tiene para nosotros y una última recomendación así como te recomendaba ejercitarte en someterte a la autoridad ejercita te en servir recuerda que una de las características del orgulloso es que quiere ser servido él quiere ser rey entonces la única manera de atacar de darle un golpe contundente a ese rey orgullo es aprendiendo a servir por supuesto busca servir no en lugar en lugares visibles no en lugares donde tú recibas honra sino en lugares donde de pronto no te pueden ver en donde no recibes recompensa en donde nadie te puede alabar en donde no te pueden aplaudir entonces tú vas a humillar a ese rey orgullo y vas a poder agradar a dios si hoy ya pudiste identificar cosas que están luchando con con ese con ese rey que quiere entronarse en tu corazón hoy podemos orar pidiéndole al espíritu santo que nos convenza de que estamos luchando con este enemigo oculto que nos aleja de dios y que nos impide ser cercanos ser los íntimos de dios alcanzar los sueños así que entre más rápido tomemos la decisión de derribar a ese rey falso más rápido más cerca estamos de conquistar esas promesas que dios tiene para nosotros así que oremos en esta tarde padre estamos agradecidos contigo por lo que nos has hablado hoy señor reconocemos que dentro de nosotros batalla ese rey ese leviatán que como dice la palabra quiere ser rey entre todos los animales dios yo reconozco que en el lugar donde estoy me cuesta ser segundo me cuesta estar detrás de bambalinas dios quiero ser reconocido mi ego mi ser interior quiere ser alabado quiere ser aplaudido quiere ser exaltado yo quiero hablar de mí yo quiero señor jactarme de mis logros que todos sepan quién soy yo padre y reconozco delante de ti que dentro de mí hay una necesidad de aceptación de seguridad hay una necesidad dentro de mi corazón de ser reconocido de ser aplaudido probablemente creo que mi valor viene de que otros me aplaudan de que otros me aprueben de que otros me vean perdóname dios hoy reconozco delante de ti que mi orgullo mi jactancia mi soberbia es pecado padre que a ti no te agrada que me aleja de ti o dios y quiero hoy señor empezar a derribar este enemigo te pido perdón padre confieso mi pecado y me arrepiento pero hoy creo que tú me perdona señor y estoy dispuesto a aprender a someterme a la autoridad padre a servir para ser humillado dios y me tomo de tu mano señor me tomo de tu mano derecha dios y te pido que en este momento tu santo espíritu me guíe señor y me muestres cuando tengo que callar cuando tengo que someterme aún como me ejercito dios en servir para humillar a este rey orgullo para que aprenda a someterse para que aprenda a esperar para que aprenda a depender de ti dios a que no se tiene que defender solo a que no tiene que buscar el reconocimiento del hombre padre aquí estamos en este día o dios repudiando el orgullo señor lo echamos muera yo renuncio a toda actitud orgullosa yo renuncio a toda actitud de soberbia de arrogancia de jactancia de envanecimiento de hablar de mis logros de hablar de mis títulos hoy en el nombre de jesús yo renuncio a todo aquello padre que me aleja de ti señor toda actitud de superioridad toda actitud de perfeccionismo de egoísmo toda esa actitud de insumisión y rebeldía que se levanta dentro de mí producto producto del orgullo yo la he hecho fuera de mi vida no la quiero porque quiero ser cercano a dios señor enséñame a ser humilde padre enséñame en mi corazón padre como humillo todo este ego enaltecido padre yo te pido hoy en el nombre de jesús padre que tu santo espíritu todos los días pueda convencerme a mí mismo padre de que hay una batalla que pelear contra este rey orgullo gracias te damos señor porque hoy por la victoria de la resurrección la victoria de la cruz hoy nos declaramos señor limpios nos declaramos sanos nos declaramos bendecidos papá y declaramos que tu santo espíritu nos enseñará cómo comportarnos humildes y cómo ser cercanos a ti o dios te amamos padre desatamos tu bendición señor tu amor padre tus bondades sobre cada uno de nosotros en el nombre de jesús amén y hoy con unos maravillosos recomendados este libro rendición de nancy de moss nos está hablando un poco de si estamos luchando con esos hábitos tercos obstinados y en realidad ella nos hace una invitación no es cuán comprometido estás con la batalla sino cuán rendido estás a dios es decir que no estamos luchando contra dios sino que estamos unidos a lo que a él le agrada y este segundo libro que a mí me ha parecido fantástico las acciones dicen mucho más que tus palabras de andy stanley y él nos está hablando de las claves de una vida que se vive transparentemente que no estoy teniendo máscaras que no estoy ocultando nada sino que me gusta ser una persona de una sola cara así que intenta siempre agradar a dios más que agradar al hombre así que hoy quedan con estos súper recomendados y llegamos al final de nuestro programa muy felices del tiempo que hemos compartido y hemos aprendido recuerda enviarnos tus preguntas tus dudas aún si quieres contarnos cómo estás luchando contra este rey orgullo o cómo tú has podido vencerlo gracias por estar con nosotros chao